Paz emocional y locura sexual. Eso es lo que yo necesito. No, bola de cristal, tú lo que necesitas es un psicólogo. ¿Cómo vas a querer salud mental si cada fin de semana estás reventándote los oídos escuchando a Kiko Rivera en la discoteca? Señor, que usted no es el calvo de brazos, seamos sinceros. Usted se llama Michael, vive en Cáceres y va toda la mañana a Ultramarinos Pa'qui y se come los yogures de proteína del Mercadona mientras ve por la noche la idea de la tentación y se la casca más que un mono. Es que usted me juega el brazo, lo que sea, lo que haga falta que usted cuando llegue a un restaurante es el típico que dice, en vez de la cuenta pide la multa. El típico que cuando va por la calle y va con alguien y dice, mira, ese coche de lujo me lo están aparcando. Que con esta cervecita seguro que coges al de la barra y le dice, mira, jefe, que tiene un agujero. Solamente voy a decirle a usted, señor cabeza bola de nieve, que deje de sacar tanto la lengua antistó y deje de ser un guarro. Que hay muchos niños chicos que esos niños chicos le están viendo. Esos niños chicos están viendo como le usted saca la lengua y le está diciendo cosas guarras. Porque lo que pasa es que usted es un guarro.